En mi casa tiemblan primero, en mi casa tiemblan primero. Efectivamente, en su casa tiemblan primero. Y después la doña se daba la chocha con agua de colonia Pepadura. Pepadura, una colonia importada de los payuses más famosos de París. Después de un palo esmerado, Pepadura es lo indicado. En mi casa tiemblan primero, en mi casa tiemblan primero. ¿Así por la rodilla le parece bien? No, 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 un poquito más arriba. ¿Más? ¿Así a mitad del muslo? No, no, un poquito más. ¿Así renta el pajarito está bien? No, no, mi hijita, un poquito más, por favor. A ver, María, a ver, ¿así? Así, eso es, peludito como yo lo imaginaba. ¡Gardenia! ¿Qué? Maricón, pon la guantanamera. Enseguida. A ver, ahora vírate de espaldas. A ver, ¿así? Así, inclínate hacia adelante y apoya las manos en el sofá. Óyame, pero ¿qué cosa no te pretende? No, coño, no te baje la falda que te voy a enseñar algo que te va a gustar mucho. Mira, mira qué belleza. Ay, pero ¿cómo usted se atreve a sacarse ese tolete delante de mí, delante de una señorita? Déjate de cuentos, inclínate hacia adelante que te voy a dar pao pao con él en las algotas. Quizá anda. Ay, por favor, no hable alto que mi padre está durmiendo en la habitación y en el segundo piso. Bueno, está bien. Si no quieres que hable de alto, entonces haz lo que te diga. Está bien, está bien. Yo le haré lo que usted quiera, pero por su madre, no levante la voz. Bueno, está bien, quítate el vestido. Oiga, pero si me quito el vestido me quedo desnuda. Bueno, haz lo que te digo o empiezo de cara. No, 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 por favor. Vaya, vaya. Es así, te voy a ayudar a ver. Así, desnudita como yo quería verte. A ver, dime algo que te parece el tolete mío. Una maravilla. Ay, qué hermosura. Ah, pero qué grande es. Ay, pero no olvides que soy señorita, ¿eh? Sí, yo sé que tú eres señorita. Vamos a tu cuarto que te voy a enseñar algo muy sabroso. Bueno, vamos, vamos.